Ellos entonces, ellos me llevaron un día por la parte de atrás para enseñarme, pero no podía que tratar, que éramos rápidos, porque si no, salen los soldados a preguntarte por qué tratan de ser bajo, porque se supone que es un área, un área militar, restringida. Entonces fuimos, y fuimos, entonces vimos, piso, y abajo, entrada, para meterse helicóptero, equipo, camión, y coge por debajo. ¿Pero eso es la misma guardia nacional? Sí. ¿Atrá que tiene algo escondido que se mete al lado del helicóptero? Sí, si tú lo ves de frente a la cajetera, no se ve. Sí, que atrás hay como unas cosas que tienen los barracos, la homer y todo eso. Entonces un día, una vez, alegadamente, pusieron unos equipos altos, pero con tapabos de color verde, de diferentes colores, en verde, entre los árboles. Ah, para que no se vean. Entonces, nosotros queríamos saber, imagínate cuando es más grande, tú sabes que es tubo y es más alto que el edificio, uno. Y habían tres, en diferentes áreas, entonces le pedí, por favor, que le preguntara a mi hijo, que quiera aquello, con una amistad, que fueran como muchachos. ¿Sabes lo que le dijeron? Que eso era, este, entrenamiento que le están enseñando a los soldados cómo cocinar comida en el campo. ¿En serio? ¿Sí? Ajá. Están prohibidos, en tortugueros, no se puede, ni siquiera pasar en una plancha, en una ranchera, no se puede, está prohibido. Gracias. Gracias.